Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de República de Lectores. Este es nuestro episodio número 40. Bienvenidos clubes de lectura, salas de lectura, libro bus virtual, círculos de lectura y todos aquellos apasionados por la lectura. Recuerden que este programa lo hacemos todos y para todos. Gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales que son Twitter, Fondo de Cultura Económica, Facebook y ahora también ya estamos en Telegram para que se suscriban y les lleguen todititas nuestras notificaciones. Hoy vamos a poner una tilde en este programa, en los clubes de lectura y su importancia, su incidencia que ha tenido en las escuelas normales. Fíjense que ya hay muchos bibliotecarios, maestros normalistas, alumnos de escuelas normales que han conformado su club de lectura y están haciendo actividades y aún durante la pandemia, pues actividades de manera virtual, pero fomentando la lectura. Pero para esto, más adelante, nuestros invitados representantes de escuelas normales, de clubes de lectura, pues ya nos estarán platicando de todas estas experiencias. Y pues nuestra programación está de lujo. Hoy Frida nos va a leer en voz alta, nos ha preparado una cápsula con lectura en voz alta, el día en que los crayones renunciaron de Oliver Giffers. Sandra Montoya es quien estará platicando con los maestros normalistas, representantes, coordinadores de clubes de lectura. Tenemos a la maestra Josefina Huences, es un placer maestra del estado de Guerrero y también el maestro Jaime González Mendoza del estado de Sonora y cada vez también participan en los clubes de lectura que tenemos en la semana. Enseguida viene una breve cápsula que les he preparado para que ustedes sepan cómo registrarse, dónde registrar su club de lectura. Eduardo Limón nos presenta la efeméride de la semana. Hoy Lewis Carroll, autor de Alicia en el País de las Maravillas. Ezra Alcázar nos ha preparado también una cápsula sobre las novedades de la colección popular del Fondo de Cultura Económica. Y para cerrar el programa de hoy, Marilina Barona nos viene a dar las buenas noches y platicará y comentará algunas notas de interés para todos nosotros. Recuerden participar en nuestro chat porque también recogemos inquietudes, intereses y todo es para mejorar cada vez más este programa que es de todos. Bueno, pues yo me despido por el momento. Voy por mi tacita de café para sentarme con ustedes y ver, gozar de este programa. Los dejo con nuestra querida Frida y cuídense, cuídense mucho. Hasta pronto. Hola, ¿qué tal? Yo soy Frida y hoy vengo a hablarles de un libro maravilloso. Bueno, solo es un cachito, pero de seguro que con eso se enamorarán como yo lo hice. Este libro se llama El día que los crayones se anunciaron de Oliver Jefferson. Vamos a empezar con la carta de amarillo y la carta de naranja que se están pidiendo por ser el color del sol. Querido Duncan, soy crayón amarillo. Necesito que le digas a crayón naranja que yo soy el color del sol. Yo se lo diría, pero ya no nos hablamos. Además, puedo probar que yo soy el color del sol. El martes pasado me usaste para iluminar el sol en tu libro para colorear la branja fris. Por si se te olvidó, está en la página 7. No puedes dejar de verme. Mi color brillo resplandeciente sobre un campo de maíz amarillo. Tu amigazo y verdadero color del sol, crayón amarillo. Querido Duncan, veo que crayón amarillo ya habló contigo, el gran chismoso. No importa. ¿Podrías aclararle al señor soplón que él no es el color del sol? Yo lo haría, pero ya no nos hablamos. Los dos sabemos claramente que yo soy el color del sol. Pues el jueves me usaste para colorear tu libro en las páginas de La Isla del Mundo. Y conoce al guardián del zoológico. De tu libro que lo voy a colorear un día en el zoológico. No te alegro tenerme aquí. Tu camarada y verdadero color del sol, crayón naranja. ¿Ustedes quieren saber cómo termina esta pelea maravillosa entre naranja y amarillo? ¿Y saber cómo los demás crayónes renunciaron? Pues entonces compren este libro en el Fondo de Cultura Económica y Educal. Se llama El día que los crayónes renunciaron de Oliver Jeffers. ¿Y cuál es su color favorito? Continuamos en su programa República de Lectores y es de verdad un gusto enorme recibir a Josefina Agüenses y a Jaime González, que son promotores de lectura. Ya les contaré cómo están. Bienvenidos. Muchas gracias, hola. Muy bien, pues ambos cuentan con clubes de lectura y son además encargados de bibliotecas de escuelas normales. Josefina en la normal preescolar Adolfo Biguri en Chilpancingo, Guerrero. Y Jaime en la escuela normal estatal de especialización en Cajeme, Sonora. Pues de nueva cuenta, muchísimas gracias por esta charla en donde conversaremos rápidamente de sus experiencias, de qué los ha marcado en estos clubes de lectura y por qué. Y justamente ese por qué es el que quiero preguntarles. ¿Por qué? ¿Por qué iniciar con un club de lectura? No sé quién quiera empezar. Primero las damas. Perfecto. Adelante, Josefina. Bueno, nuestro club empezó el 5 de noviembre del 2019, después de que asistimos al evento de Sinaloa en el marco del Programa Nacional de Estrategia para la Lectura. Y bueno, fue una experiencia muy enriquecedora. Es muy bonito invitar a la juventud a que se una a estos clubes de lectura. Al principio ingresaron entre 8 y 10 estudiantes. Un poquito difícil por los horarios, pero pues logramos organizarnos y trabajábamos cada 8 días. Los días miércoles empezamos con una lectura de este autor, Mau Pazán, una obra que se llama Un Cuento, Loco, y habla de los celos. Y a las estudiantes eso les fascinó, como que es de su edad. Y bueno, después se vino el problema del COVID, la contingencia, y yo pensé, bueno, esto ya va a fracasar, pero no. Ahora que estamos trabajando en línea, somos ya 37 integrantes, que yo pienso, bueno, cuando regresemos, ¿cómo le vamos a hacer? Creo que vamos a tener que dividir, no sé, 2, 3 días a la semana, porque ya somos 37. Y justo más adelante te quería preguntar sobre esto, ¿cómo ha sido su experiencia virtual? Pero ahora me gustaría que Jaime justo me dijera, nos contara al público, ¿por qué? ¿Por qué abrir el club de lectura y demás? ¿Cómo se llama tu club? Jaime, por acá nos las debes ahorita, que regresemos contigo, Josefina, ¿cómo se llama tu club? El club que tenemos en la escuela normal se llama Rosewood, en homenaje a la película del ciudadano Kane, que es como la palabra clave ahí que genera todo. ¿Y por qué? Pues porque es necesario, es necesario crear el pensamiento crítico, los clubes como una forma también de catarsis a todo lo que las personas traen, porque también los clubes vienen siendo también clubes conversacionales. A veces uno piensa que no leí el libro, mejor no voy, no voy a entrar. No, porque a veces una cosa lleva a otra, las películas están basadas en libros, las series están basadas en libros. Entonces, cuando uno cree que nada más se va a hablar de libros así, específicamente libros impresos o PDFs, ¿no? También todo está relacionado. Entonces, yo creo que no lo había hecho hasta que fue la reunión esta que tuvimos también en Mazatlán. Y porque hubo tanta emoción ahí por dar a conocer al club de lectura y por crearlos, que inmediatamente también, por las mismas fechas que Xochitl, en cuanto llegamos, nos pusimos a convocar y sí, el chiste fue echarlo a andar, independientemente de si fueran 12, 3 personas, 1. El chiste, con 2 se hace la fiesta. Entonces, siempre nos hemos mantenido desde 12 hasta 3 personas. No hemos caído en 2 todavía. El caso es que poco a poco, yo creo que se consolida cuando los estudiantes se den cuenta de que ahí está el club, para cuando quieran, se van a meter también. Muy bien. Pues, en final, ¿por qué tu club de lectura congrega a tanto alumnos, alumnas, docentes? Son alumnas, ¿no? Porque son mujeres docentes y hasta administrativos. Cuéntanos. Pues, empezamos entre 8 y 10, como había dicho, pero después, entre ellas mismas se fueron invitando. Y, bueno, eso es algo que, la verdad, no me explico. Mis compañeros docentes, algunos que me apoyan y una compañera administrativa, pasamos a invitar salón por salón y el resultado fue con mucho entusiasmo y entre más veíamos obras literarias, más se sumaban, se emocionaban. O sea, sí respondieron con mucho entusiasmo. Y eso sí nos llena de mucha satisfacción. Porque, bueno, creo que ellas se están dando cuenta que la lectura no es solo tener más conocimiento. No, 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 es, como dice Jaime, ¿no? Es una charla amena, es disfrutar, es ese placer que no se puede contar hasta que lo vives. No puedes entenderlo hasta que lo vives. Entonces, yo creo que ellas mismas, ellas mismas al ir viviendo esas experiencias en el club de lectura, van sumando a sus compañeras, las van invitando. Y, bueno, así se va haciendo más grande el club. Claro, y lo que se forma es esta comunidad justamente, ¿no? ¿Hay un enfoque especial, Josefina, que tú hayas aplicado, no sé, cuento, novela, por qué género leen más? También la pregunta va para ti, Jaime. Bueno, nosotros lo que hicimos es primero tomarlas en cuenta. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué te gustaría? Y ellas empezaron a proponer los temas, si era cuento, novela. Entonces, creo que ellas les encuentran sentido a las lecturas porque son de su interés. Ahí no se impone nada. Es eso, un club de lectura, un club de amigos. Exactamente. Es una charla muy amena. Hay mucha calidez. Por supuesto. Y eso que tú comentas, ¿no? Esa libertad, ¿no? De poder ellas mismas proponer, ¿no? Creo que es muy importante para el desarrollo del club y que se sientan, pues, muy compenetradas, ¿no? Pertenecientes. ¿Alme? Sí, yo creo que los clubes van tomando alma, se les va desarrollando un alma, una forma y van tendiendo hacia ciertos temas. Yo creo que en sí, en la literatura, hay de todo y todos los temas son interesantes, pero, por ejemplo, siempre antes de comenzar ya el tema de la semana, nos enfocamos en conversar. Y en las conversaciones, usualmente, también hay una tendencia hacia ciertos temas que nos gustan o que nos atraen como colectivo. Y haciendo un salto al club de los lunes en el que pertenezco, que son las mentes criminales, nos dimos cuenta de que empezamos a hablar sobre los problemas de México o sobre alguna noticia nacional o internacional y todo eso. Y de repente nos dimos cuenta de que eso, que nuestra alma era un poco enfocada hacia lo policíaco, lo así, lo misterioso, el terror, lo gótico, no sé. Y de ahí surge lo de mentes criminales. Y acá el otro grupo, el de la escuela normal, es un grupo que su alma es diferente también al grupo de los lunes. Entonces, es un fenómeno que yo creo que todos los clubes tienen de que hay, según el carácter de los participantes, tienden hacia ciertos temas. Y en nuestro caso, a veces yo les hago la pregunta abierta y les digo, ¿qué proponen ustedes para el siguiente lunes, digo martes? Y ya usualmente no están ni encasillados ni en la poesía, ni en la novela, ni en la ciencia ficción, sino todo está permitido. Y yo creo, por eso les digo que todo es interesante, se puede encontrar. Incluso le tenemos cierto miedo o miedillo a los clásicos, pensamos que son aburridos, que son anacrónicos. Anacrónicos y no, cuando uno se pone a ver el Quijote o se pone a ver, no sé, la Neida o escritos más antiguos todavía, se da cuenta de que por eso son clásicos, porque son válidos en cualquier época. Así es, totalmente, totalmente de acuerdo. Y además los dos coinciden en un club, este que comentabas, mentes criminales. O sea, ahí son participantes y aparte cada uno de ustedes es responsable de su propio club. Qué bonita coincidencia, ¿eh? Bueno, Josefina, también te quería preguntar, bueno, tú iniciaste tu club de forma presencial, ¿no? Antes de la pandemia y ahora ha transcurrido ya bastante tiempo, ¿no? En donde has trabajado de manera virtual con tu club. ¿Qué experiencia has tenido y hacia dónde crees que vamos en este sentido de la virtualidad para el fomento, para la promoción de la lectura que están haciendo, ¿no? De esta manera tan abierta, porque eso es un club, ¿no? Muy libre, muy abierto, muy de que si yo quiero leer y tengo ganas, bueno, pues, pertenezco o participo en este club sin ninguna atadura, ni mucho menos, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia en lo virtual? Bueno, antes, si quisiera hacer un comentario de cómo iniciamos, antes de invitarlas, hubo por ahí, digamos, que un poquito de seducción. Yo lo que hice fue colocar una lona con los derechos del lector de PENAC. Y, bueno, a raíz de, sí hubo cierta curiosidad, incluso preguntaban. Y, bueno, después se hizo la invitación y ya se formó el club. Cuando se vino lo de la pandemia, pues, ya no trabajábamos cada ocho días porque, por la misma forma de trabajo en línea, hubo una sobrecarga académica y las estudiantes sí estaban muy saturadas. Entonces, tuvimos que trabajar cada quince días, pero lo que a mí me causó, pues, gran satisfacción es que no renunciaron. Se sumaron más estudiantes y, bueno, lo llevamos, digamos, un poquito con más calma porque era cada quince días, pero no hubo ninguna que, digamos, que desertara, sino al contrario, se sumaron. Entonces, lo que estamos haciendo es pedirles a las estudiantes que, de alguna manera, pues, se rolen en la coordinación. Y lo están haciendo con mucho entusiasmo. Las últimas sesiones, de hecho, fueron ellas las que coordinaron. Ahí no hay jerarquías, todo es un ambiente muy cálido y con mucho respeto. Y sí, como dice Jaime, no solamente es leer, sino que además se comparten noticias, experiencias. Entonces, pues, se hace de su interés, o sea, le encuentran sentido al club de lectura. Claro. Jaime, en tu comunidad lectora, ¿cómo ha vivido esta experiencia virtual? Pues, cuando comenzó la pandemia, bueno, antes de que comenzara, era de... A nosotros nos habían dicho en la escuela que, de preferencia, lo hiciéramos ahí, el club, para que los alumnos no se movieran de un lado a otro, sino que ahí les quedara. Pero yo creo que parte del encanto de los clubes es moverse un poco también e ir conociendo cafeterías, ir conociendo lugares. De hecho, la primera reunión la hice en un parque, así afuera, y todos sentados en el césped. Y las siguientes ya fueron en cafeterías. Y no queríamos tampoco que fuera una cafetería, sino que conocer varias y que vieran también las posibilidades que ofrece la ciudad. Y no tuvimos problema cuando comenzamos con las versiones virtuales, porque también tiene sus pros, que estás en tu casa, que te acomodas, incluso hay gente que lo prefiere, no sé, la gente que no es tan sociable o que se le dificulta económicamente ir a la cafetería. Y yo he tratado de que, así lo digo, de que aunque seamos pocos, de repente siempre esté la posibilidad. Incluso ya cuando vi que de alumnos que teníamos tres, así como los perritos, después dos y después uno, pues bueno, vamos a incluir a los docentes. Y ya he incluido los docentes, pero también dije, bueno, vamos a incluir a los civiles, amigos que tengo, que no están en la escuela, que no son docentes, pero que quieren hablar, conversar. Entonces el club este de los martes involucra alumnos, docentes o personal administrativo que de momento no han venido ninguno de ellos, pero yo creo que en el futuro sí. Y también involucra a civiles, que yo les digo a las personas que no están en la escuela. Claro. Entonces, a ver, déjenme entender muy bien cómo fue esta coincidencia. El club mentes criminales, en donde los dos pertenecen, ¿se empezaron a ver justo de manera virtual o desde antes, presencialmente? Ustedes dos. No, fue virtual. Fíjate. Entonces, esa es una de las ventajas, ¿no? Que nos ha traído de alguna manera, pues esta virtualidad, ¿no? Alguien de Guerrero, como tú, Josefina, en Cajeme. Y creo que eso, ese fenómeno, pues no se había dado, ¿no? De esta unión tan cercana entre gente que está justo, pues, promoviendo la lectura y la lectura por gusto, ¿no? Yo creo que tiene sus pros y sus contras. Antes de la pandemia, nuestro proyecto era organizar clubes itinerantes. De hecho, habíamos pensado ir a las comunidades y con vecinas de Chilpancingo. Claro. Para crear clubes de lectura con niños. La normal donde estoy laborando es licenciatura en educación preescolar. Entonces, habíamos pensado clubes con niños. Y además teníamos un programa de radio donde los niños ya iban a leer sus cuentos de su propia autoría. Que igual tuvimos que suspenderlo porque, bueno, se vino lo de la pandemia. Pero los niños respondían muy bien. Claro. Iban con sus cuentos o leían a los clásicos ahí en cabina. Era algo muy hermoso escucharlos entregados a la lectura. Pero, bueno, también tienen su ventaja trabajar en línea. Te digo, el club creció de 15 que éramos presencial a 37. Ahora somos 37. Bien. Y cuéntenme, ¿en qué libro andan ahorita? ¿Qué libro están leyendo así de manera muy personal y que los esté impactando, o no les esté gustando, qué andan, en qué lecturas andan? Pues en mi caso ya le dimos la vuelta al terror gótico, a la ciencia ficción, al realismo sucio. Y justo estamos en ello con Charles Bukowski, que muchos pensamos que es un tipo de literatura. De hecho, estábamos conversando la vez pasada de que era, primero, ahí está el enorme estigma que tiene Bukowski de que si era más borracho que poeta. Y le digo, no, el primero fue poeta y después lee el alcoholismo. Pero cuando uno se adentra y se pone a ver más allá de esto del alcohol, se pone a ver que su literatura tiene una clase muy alta ya analizando las formas que él usa y las historias y cómo las narra y todo eso. Entonces, quedarse en las primeras capas a veces es una trampa cuando uno pasa esas capas y puede advertir el tipo de literatura y de mente que tenía para escribir. Se da cuenta de que no le piden nada a muchos, muchos escritores que la gente los puede ubicar como un poco más cultos o más avanzados o más filosóficos. Su filosofía es la filosofía de la calle y del conocer a la gente cara a cara. Ahorita estamos en eso, en Bukowski. Bien. ¿Tú, Josefina? Yo estoy leyendo el otro de Tomás Trayon. Espero que esté bien la pronunciación. Y también me gusta mucho ahorita un cuento que estoy leyendo de Maupassan, que es uno de mis favoritos. Igual me gusta el suspenso. Este del otro está buenísimo. No lo he terminado, pero son dos gemelos. Uno de ellos es el malvado que anda matando a varios. Y ahí voy. Está buenísimo. Sí. Me quedé pensando ahora que los dos trabajan en escuelas normales. ¿Qué piensan justo de la lectura, el fomento a la lectura que se tiene que hacer desde los normalistas, que como dice nuestro querido jefe Paco Taibo II, son la sal de la tierra para después poder vertir ese gusto por la lectura para los niños, ya cuando ellos, las niñas, cuando estos normalistas ya sean maestros, ya estén en las clases, en las aulas? ¿Qué piensan ustedes que están en el día a día conviviendo con los y las normalistas sobre esto? Se me ocurre la pregunta de por qué siendo la lectura una actividad lúdica, donde aprendes, donde el conocimiento se expande, donde vives a través de otras mentes, otros cuerpos, muchas vidas, nos tienen que rogar para que leamos. Y realmente, vuelvo a lo que decía, ahí está la gran pregunta de por qué la gente no lee, si es una actividad de agrado, de placer. Es como si nos rogaran por comer pastel. ¿Cómo te tengo que rogar a alguien para que comas pastel? Pues es casi la misma analogía. ¿Cómo algo que nos va a hacer sentir tanto placer nos tienen que rogar? Y la respuesta yo creo que está también en la película Matilda, que debería ser como una de las figuras de la promoción lectora que hay. Está Matilda viendo la tele y no le gusta, que ella quiere leer. Y el papá le agarra la cabeza y le dice, mira, aquí ya todo está hecho, no tienes que pensar, no tienes que hacer nada. Y le sostiene la cabeza para que vea eso. Y sí, es como una guerra perdida contra muchas otras formas de entretenimiento que no nos exigen nada más que estar así, con la cabeza puesta así y no tener que hacer nada. Y yo he descubierto ya para terminar que quizá a los jóvenes no les interesa leer, pero sí les interesa escuchar. Y yo he descubierto en los audiolibros como esa otra brecha, esa otra maravilla que nos permite a las personas que no somos visuales, que somos más auditivos. El hecho de, bueno, no me voy a poner a leer, pero sí me puedo cerrar los ojos y escuchar a alguien leyendo. Entonces, yo he descubierto, por ejemplo, en este último año, en el 2020, yo leí, leí, escuché 10 libros y comencé un montón de cuentos cortos, así muchos. Que no los considero libros porque son cuentos cortos. Entonces, digo, 10 libros en un solo año que hasta hice la pregunta, ¿es tan válido un libro como un audiolibro? Y me contestó justamente Everardo, sí, dice, si lo viste todo, si lo escuchaste todo, con toda la atención, es igual de válido. Así es. Justo en el Fondo de Cultura Económica ya les vamos a tener la sorpresa de que muy pronto, muy pronto, ya muchos de nuestros libros, pues, vamos a tenerlos en formato audiolibro. Así que, que espérenlos y aprovecho para este gol, este comercial. Josefina, tu impresión. Sí, yo creo que esta cuestión es mucho más profunda. Tendríamos que cambiar el paradigma educativo completamente, darle un giro completamente, donde la lectura no sea obligada, no sea una carga. Y eso le correspondería, sí es cierto, a los profesores, a los maestros. Pero sería algo, un cambio profundo. Claro, y en este caso con los normalistas, ¿no? Si ellos leen, si a ellos les gusta la lectura, ¿no? Esa lectura por placer, pues, obviamente la transmitirán, ¿no? A sus alumnos, a sus alumnas. Claro, no pueden ser mediadores si no sienten pasión por la lectura, si no la conocen. Y desafortunadamente, sí, en el contexto escolar, así se nos ha enseñado, ¿no? Que tienes que leer porque, bueno, tienes que ganar una calificación. Pues nada que ver con lo que realmente se consigue con la lectura. Ese placer que no se puede explicar, que hay que vivirlo. Sí, estamos charlando muy rico, pero yo les tendría una última pregunta, o más que nada recomendación para quienes quieren formar su propio club de lectura. ¿Qué les dirían así en las breves palabras? Xochitl, si quieres. Bueno, yo, una sugerencia sería que de entrada se aclarara que nada es obligado y que es para pasar un buen momento. Seducir, seducir con cosas que no se conocen o que no son muy accesibles. Entonces, darles lo desconocido. Sembrar ahí dudas, curiosidad. Exacto. Creo que con eso. Y nada, nada obligado. Eso es de entrada. Bien. Yo creo que tendrían también que darse cuenta que los libros son mejores que las películas y que las series porque están basadas justamente en libros. Y hay cosas que son metafísicas, que son etéreas y que no se pueden trasladar del libro a la imagen. Sería muy cansino ver todo lo que el libro tiene proyectado en imágenes. Entonces, hay cosas poéticas que solo suceden en la imaginación. Y yo creo que el chiste de esto es atreverse y terminar un libro, terminarlo. El chiste es la patada inicial, puede ser. Bueno, si quiero poner un club de lectura, me voy a animar a leer de perdida uno o dos libros para transmitir esa experiencia y posteriormente estar consumiendo y consumiendo más. Es que, como les decía ahorita, a veces digo, me hubiera gustado haber tenido gente que me provocara esa pasión por leer, pero a veces no te la van a provocar si la persona no lee, si el maestro no lee. Entonces, es algo que se tiene que experimentar. Muy bien. Pues con eso nos quedamos. Es algo que se tiene que experimentar, ¿no? Muchísimas gracias, Jaime. Muchísimas gracias, Josefina. Fue un placer. Oh, igual, Sandra. Y seguimos en contacto. Vale, nos vemos hoy. Hasta luego. Vale, vale. Hasta luego. ¡Atención, República de Lectores! Si estás interesado, interesada, tú, maestro, maestra, alumno, compañero, trabajador, y donde quiera, donde quiera que te encuentres en compartir tu pasión por la lectura, por los libros, por los textos, entonces te invitamos a que conformes tu club de lectura con familiares, compañeros, amigos, con quien tú quieras. Solo escríbenos al correo lecturaclubes arroba gmail punto com y recibirás de manera automática un formulario el cual deberás de llenar. Nosotros automáticamente lo recibimos y damos seguimiento al proceso de tu registro y ya nos pondremos en comunicación con cada uno de ustedes. Regístrense. Formen parte de esta red de clubes de lectura. Ya muchos lo están haciendo y las experiencias son maravillosas. Los esclamos en República de Lectores. ¿Qué tal, amigas y amigos de República de Lectores? Hoy les quiero recomendar e invitar a leer una nueva novela que acaba de salir en la colección popular del Fondo de Cultura Económica. La novela es Las confesiones de la gran escritora Luisa Josefina Hernández, como ustedes saben, autora de un montón de obras de teatro, de varias novelas, ha sido periodista, ha sido traductora, en fin. Luisa Josefina Hernández terminó de escribir esta novela en 1992, pero no fue hasta hace unas semanas que por fin salió a la luz y sale a la luz para, sorprendentemente muy ad hoc, aun cuando terminó de escribirse en aquel 1992, pues indaga las relaciones de envidia, de poder, de prejuicios, de clase y de machismo que hay en una posible relación amorosa. Acá conoceremos la historia de María Esther Alvánez y Francisco Macedo, ambos estudiantes de filosofía y letras, estudiantes de teatro, con pequeñas diferencias en la vida de cada uno. Por un lado, Francisco Macedo, Paco Macedo, es de una familia súper católica, vive con su madre y con su tía, las dos, pues, solas, que van a misa cada domingo, y con prejuicios religiosos y, sin duda, clasistas y, hasta cierto punto, también racistas o, en muchos momentos, racistas. Por otro lado, está María Esther Alvánez, que es una gran, gran escritora de teatro, publica artículos aquí y allá, hace traducciones, le han puesto ya en escena varias obras de teatro y, aunque es una mujer grandiosa, una joven promesa, el mundo que la rodea le pone muchos peros, porque es joven y está divorciada y, además, es madre soltera de una hija. Así veremos las diferencias entre estos dos universos, que se ven agobiados por los chismes que hay a su alrededor, por las habladurías de la relación que tienen, que es absolutamente de amistad, aunque también una especie de tensión amorosa, siempre imposible por las diferencias entre ambos. Una cosa que a mí me parece muy interesante y que creo que todos hemos conocido, pero que es difícil a veces ver y que las confesiones muestran muy bien, es la envidia de Francisco Macedo todo el tiempo hacia esta mujer, hacia su amiga María Esther, que aunque a veces la ama, la odia también por ser una mujer tan exitosa, aun cuando ha vivido en pecado y ha cometido muchísimos errores imperdonables para la sociedad de la época e imperdonables también para la religión. Los mismos problemas que tendrá Francisco Macedo para intentar amarla. La novela está contada con muchísimos diálogos. La gran mayoría de la novela son diálogos que nos dejan ver la forma en la que otras personas van hablando de la vida, tanto de María Esther como de Francisco. Y el fraseo, las voces que logra crear Luis San Josefina Hernández son espectaculares, llenas de un humor negro que muestran y reflejan con grandeza a la sociedad de la época. Podría ser muy bien una gran obra de teatro o una maravillosa miniserie. Esta novela llena de prejuicios, llena de machismo, llena de clasismo, es de Luis San Josefina Hernández, una novela inédita que está publicada en la colección popular del Fondo de Cultura Económica. Pasen a leer y quédense en casa leyendo. 2021, y aquí seguimos como cada jueves en República de Lectores. Ustedes escuchan aquí semana con semana el testimonio de hombres y mujeres que hacen fomento a lectura con comunidades lectoras, que han formado comunidades lectoras en torno a personas con el placer de leer y que en torno a la lectura se reúnen semana con semana o cada 15 días en general en estos tiempos en forma virtual. Y para hacer fomento a lectura, entre otras cosas, aparte de la voluntad y de las ganas y del gusto por leer, si algo se necesita son libros. Y por eso, desde la Dirección General de Publicaciones, hicimos un esfuerzo y a finales de 2019 logramos conjuntar una cantidad muy importante de presupuesto gracias a varios ahorros que logramos hacer en el ejercicio de todo el año de 2019 e hicimos una compra muy, muy grande de acervo. 42 millones de pesos los ocupamos en comprar libros. En total fueron 133 títulos diferentes. Les iremos poco a poco en estos próximos programas comentando cuáles fueron esos títulos y por qué se seleccionaron esos títulos y sobre todo comentarlo con mediadores y mediadoras con quienes están haciendo fomento a lectura de cómo les está sirviendo, cómo están ocupando esos libros o cómo ha funcionado con la comunidad lectora con la que trabajan cada uno de esos títulos para ver si valió la pena la compra, en fin, el provecho que le pueden estar sacando. Este trabajo generó, digamos, este stock de libros. Estamos hablando de un volumen muy, muy grande de libros, son 147,241 libros que estuvieron, fueron comprados a finales ya en diciembre, pero a finales, finales del año 2019 y se remitieron a bodega, a la bodega de Educal que es con quien la Dirección General de Publicaciones siempre ha venido trabajando en esto y de hecho las compras se hicieron a través de Educal como también como ha venido funcionando la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura. Los libros todavía a principios de 2020 se lograron mandar algunos libros a los estados porque lo importante es que les lleguen a quienes están haciendo el fomento a la lectura en cada una de las entidades federativas. Logramos mandar a dos o tres entidades federativas y en marzo vino el tema de la pandemia nos recluimos y ya las bodegas se tuvieron que cerrar no había manera de hacer envíos y se suspendió la entrega. Por cuestiones presupuestales logramos tener un apoyo del Fondo de Cultura gracias a esta mancuerna que tenemos Fondo de Cultura Educal y Dirección General de Publicaciones y en el último trimestre de 2020 logramos enviar los libros a las capitales de los estados con el compromiso de quienes hacen la labor digamos de enlace entre nosotros y los mediadores y mediadoras de fomento a lectura que están en cada entidad federativa en los municipios para que pudieran hacerles llegar los libros. Entonces de esta manera los libros hasta donde tengo entendido quizá falte alguno pero en general los libros ya fueron enviados a todas las entidades federativas si alguien que nos está escuchando ahorita si alguien que ve el programa que es mediador mediadora y que no ha recibido su paquete de libros lo mejor es que se comunique con el enlace de su entidad para ver qué ha pasado dónde están los libros porque seguramente no es un tema de negligencia sino más bien es un tema de seguridad sanitaria y demás o de alguna restricción por lo cual no han llegado los libros pero los libros están a nada de llegar es una cantidad enorme de libros de los que podrán echar mano para avanzar en este trabajo de fomento a lectura como digo iremos programa con programa platicando de su contenido pero es es una riqueza muy grande lo que lo que mandamos son libros contemporáneos libros libros clásicos antiguos clásicos contemporáneos latinoamericanos mexicanos hay presencia de autoras de autores o sea está muy variado y hay todo tipo de temas literatura histórica policiaca y demás poesía que puede que forma parte de este nuevo acervo que se está enviando a la sala de lectura pues sin más hoy con esto terminamos un programa más de nuestra república de lectores y nos vemos aquí el próximo jueves tenemos otra cita a las 8 de la noche con todas con todos ustedes y en la medida de lo posible de verdad les recomendamos quedarse en casa de preferencia leyendo muchísimas gracias a todas y a todos y hasta entonces vamos a ver vamos a ver vamos a ver